Bolívar frente a Oriente Petrolero a partir de las 8 de la noche en el estadio Hernando Siles de La Paz, mañana miércoles 13 de septiembre, la venta anticipada que va a estar habilitada hasta la media noche de hoy martes. Curvas 20 bolivianos, mañana día del partido, bolivianos 30 para este sector, la recta de general en la venta anticipada, 30 bolivianos, mañana va a costar la recta 40 bolivianos, 50 bolivianos para el sector de preferencia que mañana va a costar el día del partido, 70 bolivianos y el sector de las butacas en la venta anticipada, 80 bolivianos y 100 bolivianos en el día del partido.